qué tal amigos cómo están bienvenidos todos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver cómo crear esta transición de scroll o desplazamiento de una manera muy fácil y rápida solamente usando final cat pro no hay necesidad de descargar ningún plugin ni buscar otras cosas en internet así que bueno empecemos lo primero que debemos hacer es posicionarnos al final de nuestro primer clip y contar tres frames hacia atrás cortamos y vamos a las transiciones de movimiento si no tienes la pestaña abierta recuerda que está al lado de los efectos buscamos deslizamiento y arrastramos a nuestro primer corte reducimos el efecto hasta el tope luego hacemos lo mismo para el final del vídeo para mejorar este efecto vamos a seleccionar las dos transiciones y en el tipo de efecto vamos a arrastre de diapositiva aquí podemos variar la dirección a nuestro gusto y así quedaría y bueno amigos esto sería todo por el día de hoy espero este vídeo les haya gustado mucho y hayan aprendido algo nuevo no olviden también suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo recuerden también dejar su comentario en la parte de abajo con cualquier tipo de dudas o sugerencias que ustedes tengan con respecto a mi contenido y nos vemos en el próximo vídeo y 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